Gracias por ver el video. Las líneas están intercambiadas. Te damos la bienvenida a Wild Rift. He perdido la vista, pero con ser volante... Peligro. Se han generado súbditos. Tu técnica es perfecta. Busca tu centro. El miedo te nubla los sentidos. Expande tus sentidos. Tu técnica es perfecta. Hoy será una prueba digna. Voy para allá. Pon a prueba tu convicción. Tus corazones se han generado. Después de ellas... Has matado a un enemigo. Que tu espíritu encuentre. El miedo te nubla los sentidos. Hoy será una prueba digna. No pierdas ningún momento. Me espera un sinfín de desafíos. Retirada. La torreta superchosa está siendo atacada. Retiraos del dragón. Voy para allá. Voy para allá. Me espera un sinfín de desafíos. Peligro. 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 ¡Expando el tricel! ¡El ancho del alijao del campeón enemigo! ¡El enemigo asesinado! ¡Me quiero que nubla los pies! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡No pierdas! ¡El enemigo asesinado! ¡El enemigo asesinado! ¡El enemigo asesinado! ¡Primera de un alijao del campeón enemigo! ¡Ha espalado a un enemigo! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡No pierdas ni un minuto! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡El enemigo asesinado! ¡No pierdas ni un minuto! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!